Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Le damos la bienvenida a los vecinos de Maipú que hoy van a recibir y firmar sus títulos de propiedad. Esto es posible gracias al plan de escrituración social que se viene implementando en toda la provincia de Buenos Aires a través del trabajo conjunto que realiza la Escribanía General de Gobierno, el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Maipú. Le damos la bienvenida al señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, al Escribano General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el señor Marcos Rospide, también acompañado por la señora Directora de la Escribanía General de Gobierno, María Natalia Navas. En primer término, escucharemos la palabra del Escribano General de Gobierno, el señor Marcos Rospide. La primera le quiero agradecer a Matías que siempre nos recibe. Y hoy estamos acá para terminar por ahí con algunos de ustedes con años de incertidumbre que no tenían su escritura. Hoy la están recibiendo. Esos años de incertidumbre donde uno no sabe qué es lo que va a pasar, hoy se termina. Y hoy finalmente pueden decir que son dueños de su casa porque tienen un papel que no deja de ser un papel, pero tiene la importancia de ser el título de propiedad y que a ustedes les asegura que la casa donde viven es de ustedes y que ya nadie se los va a quitar. Es el ya ser dueños para dejarle algo el día de mañana a sus hijos o a sus nietos. Y hoy los que están recibiendo la escritura ya se la llevan acá y la pueden guardar en algún lugar de su casa bien resguardada. Y después hay otros vecinos que están firmando. Los que están firmando hoy sepan que ya el derecho lo tienen. Lo único que necesitan es que eso se inscriba en el registro de la propiedad, que va a tardar un par de meses y después seguramente nuevamente estemos acá en el curso del año para entregarles esa escritura. Ese trabajo que se está haciendo junto con el municipio es muy importante ese trabajo en equipo que se hace, ya que entre el municipio y la provincia estamos trabajando atrás de los expedientes y sacando los expedientes. y la gobernadora María Eugenia Vidal nos pide cuando estemos en estas circunstancias de estar trabajando con los expedientes que nos fijemos, que tengamos presente que detrás de cada uno de esos expedientes hay una familia, hay un vecino de la provincia que está esperando una respuesta. Que le demos agilidad a los trámites, que no demoren. De hecho, estamos acá hoy de nuevo en Maipú, el último acto fue a fines del año pasado y ya estamos trayendo las escrituras inscritas. En menos de un año ya tienen el trámite finalizado y hay vecinos de la provincia que están por ahí esperando hace 20, 30 años. Esa es la preocupación principal que hay y la gobernadora se puso el tema de la regularización dominial como uno de los pilares de su gestión. Ya llevamos a la provincia en la gestión de María Eugenia más de 50.000 escrituras entregadas, eso es todo un logro. Se está trabajando en los 135 municipios, como nos pide la gobernadora, sin distinción de color político, nosotros vamos a todos los municipios, hacemos las firmas y las entregas para todos los vecinos. Bueno, hoy estamos nuevamente en Maipú, ya son varias las veces que hemos venido en estos tres años y pico y constantemente nos estamos llevando a trabajo. Hablamos con Matías y con su equipo constantemente para seguir regularizando por ahí parcelas que todavía no tienen los planos. Entonces, estamos hablando del trabajo que hay, inclusive a futuro. No los quiero entretener más con estas cosas que son por ahí más de trabajo. Vayamos ya directo al acto de firma, ya deben estar ansiosos, así que quiero felicitarlos por último, por este día que seguramente no se lo van a olvidar. Gracias. Antes de entregar las escrituras y realizar las firmas correspondientes, queremos también escuchar las palabras del señor Intendente, licenciado Matías Papalín. Bueno, buenos días a todos. Gracias Marco, gracias Escribana. La verdad que esta es la tercera vez que vienen a Maipú. La primera vez, me dio tanta la cantidad de gente que le tenemos que entregar las escrituras que fue en la sede del barrio El Grano. En ese momento vino Diego, el doctor Diego Mondina. Bueno, Marco es la segunda vez que ya nos viene acompañando. Y como decía Marco recién, la verdad que es un día que a todos les va a quedar en la retina y obviamente en este momento que van a firmar. 35 hoy están firmando la escritura y 18 les vamos a estar entregando la escritura. Así que imagínense todo esto que es tan importante para cada uno de ustedes, ¿no? Tener su, firmar hoy y 18 familias llevarse hoy la escritura para su casa. Esto que es tan importante que como decía Marco, la gobernadora desde el primer día empezó a trabajar para que cada familia que esté en la provincia de Buenos Aires pueda contar con la escritura. La escritura es algo muy importante para cada uno de ustedes, para cada familia. ¿Por qué? Porque al contar con la escritura hoy ya pueden empezar a sacar créditos, a hacer distintas cuestiones, a poder heredar. Bien, hasta ahora, como todos saben, tenían todo el trámite hecho, terminado en muchos casos, porque era pagar las cuotas y toda la historia y no podían contar con esta escritura. Así que realmente para nosotros en el municipio es grato estar entregando esto. Felicitar también a todo el equipo del municipio, a Francisco, a Martín, que viene trabajando codo a codo para poder sacar todas estas escrituras y obviamente a todo el equipo porque no solamente son ellos dos, sino también allá la doctora también que está también trabajando fuertemente en todas las cosas para que puedan salir rápidamente. Decirles que me da mucha alegría verlos a todos, ver las caras de alegría para algunos y obviamente cuando les estemos entregando la escritura va a ser el momento que se les va a quedar registrado. Y para aquellos que van a firmar hoy, como decía el escribano recién, seguramente en este año, en el transcurso de este año les vamos a estar entregando la escritura. Así que a celebrar hay que vivir estos momentos, disfrutarlos y bueno, y hoy se está para muchos cumpliendo un sueño. Así que felicitaciones a todos y bueno, vamos a a entregarles las escrituras primero y después a firmar, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bien, primero vamos a llegar a las 18 escrituras, a las 18 familias y después vamos a hacer firmar a las 35 familias que vienen hoy a lo que sería iniciar el trámite para la escrituración. Gracias a todos. Montenegro, Jesús Alberto. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. Falcón Gladys Orfilia Felicitaciones Cordero Dora Cristina González Luciano Martín Chioino Rodolfo Osvaldo Martínez Revelo Milagros Yamila Gracias Muchas gracias Laura Anaí Rodríguez Y así completamos la entrega de 18 escrituras Continuamos ahora con las firmas Sí, claro Gracias 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 por ver el video. 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 La mesa de última generación que adquirió el hospital de Maipú cumple con los últimos requisitos necesarios para realizar cirugías un poco más complejas. Como estábamos comentando, la cirugía laparoscópica. Es una máquina, ya les digo, de última generación que nos brinda muchísima más seguridad. Es un aparato nuevo que adquirió también el hospital, que es una videocámara, reemplaza al laringoscopio convencional. Se puede conectar a la videocámara y uno hacer una videoendoscopía de las vías aéreas y poder colocar el tubo endotraqueal en el sitio preciso. Así que este ha sido también un gran adelanto porque hemos tenido algunas veces complicaciones con pacientes difíciles de intubar y esto nos ha resuelto muchísimo el problema. Municipio de Maipú, maipú, maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.